Le doy la bienvenida aquí. Les agradezco que estén visitándonos aquí en Tepatitlán, en una comisión tan importante como la que vamos a tratar. Y, bueno, le doy la bienvenida a la sesión número 4 de Seguridad Ciudadana y Prevención. Seguridad Ciudadana y Prevención. Le voy a ceder el uso de la voz al maestro Luis Arturo, quien va a fungir como secretario en esta comisión. Muy buenas tardes. Siendo las 2 de la tarde con 30 minutos, damos por inicio y hago el registro de asistencia y declaración de quórum. María Elena Adianda Gutiérrez. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. Informo, presidente, que estamos cinco de los siete integrantes de la comisión. Sí hay poron y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Doy lectura a la propuesta del orden del día, para en su caso aprobación. Punto número 3. Asunto relacionado con la creación del grupo de búsqueda de personas del municipio de Tepatitlán de Morelos, el cual apoyará a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Punto número 4. Puntos varios. Y punto número 5. Clausura. Le damos la bienvenida al síndico, al licenciado Alfredo Padilla Gutiérrez. Si están a favor de aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo. Pasamos al punto número 3. Asunto relacionado con la creación del grupo de búsqueda de personas del municipio de Tepatitlán de Morelos, el cual apoyará a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Entonces, le damos el uso de la voz a la maestra Francelia Hernández Cuevas, comisionada de la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Gracias. Buenas tardes a todos. Su servidora, comisionada de Búsqueda de Personas en el Estado. El acuerdo que les hicimos llegar para la creación de los grupos especializados de búsqueda, les queremos comentar que eso se mapeó la ley general en la materia para efecto de ver las necesidades que la Comisión tenía para que los municipios, en este caso Tepatitlán, nos apoyara en esa labor de buscar a las personas desaparecidas. De acuerdo al artículo 67 de la ley general en la materia, es la creación de estos grupos y la necesidad de la colaboración y coordinación que tiene la Comisión de Búsqueda con los municipios del Estado. Entonces, esa es la propuesta que nosotros tenemos, el acuerdo que se hizo llegar para efecto de que se crean los grupos de búsqueda, ya sea por asignación o designación de ustedes. Es cuanto. Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes, bueno, gracias por la invitación. Servidores del síndico municipal, digo, estamos encantados que, con un tema tan sentido, encantados de la presencia de ustedes, pero desde luego nos gustaría, bueno, creo que tenemos varias preguntas, creo que nosotros con la idea de que sesionemos en la Comisión de Ciudad Ciudadana y Provención es porque Tepatitlán tiene la intención de conformar este grupo, porque también tenemos personas desaparecidas y también sé que tenemos un elemento, al menos yo tengo un elemento de Ciudad Pública que tenemos desaparecido, que no lo hemos encontrado. La familia que tiene nombre, la esposa, que tiene hijos, que acude con su servidor, que acude con algunos de nosotros, con la Presidenta Municipal, pues está desesperada también. Y nos encanta la idea, insisto, que tengamos una relación con ustedes, que tengan experiencia en el tema y con todo gusto Tepatitlán haremos lo que nos toca. Digo eso, lo que sabemos, hay cifras que posiblemente nosotros mismos no sepamos y que más bien el ciudadano de Tepatitlán vaya a la Comisión, a Guadalajara y no toque puerta en el municipio. Entonces, ¿de qué manera estrechamos los lazos? Gracias. Sí, la intención de la Comisión es tener un grupo especializado de búsqueda en cada uno de los municipios. El compromiso de la Comisión es capacitarlos para el tema de búsqueda y sensibilizarlo de conformidad a la ley general, darles a conocer la ley general, socializarla, porque en muchos de los municipios no se conoce a la propia Comisión de Búsqueda de Personas, mucho menos a lo que es la ley general en la materia, que ya tenemos más de dos años que se publicó. Entonces, la intención es de que el municipio asigne. Nosotros la propuesta es que se haga a través de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio y que de ahí se conforme el grupo de búsqueda con elementos que hayan pasado los exámenes de control y confianza, así lo marca la ley general, y ya sería cuestión de designación del municipio. Nada más el acuerdo que les hicimos llegar sería una fe de ratas o un cambio, modificación que nosotros haríamos referente a lo que se refiere a lo de ALBA y lo de AMBER. Independientemente de que el municipio quisiéramos nosotros obviar eso, porque quisiéramos que la Comisión de Búsqueda tuviera ese grupo especializado directamente con el municipio. La coordinación fuera Comisión-Municipio para el tema de la búsqueda de las personas, dependientemente de otros convenios o acuerdos que se tengan, con otras diferentes dependencias, para el mismo tema de desaparecidos. Sí, precisamente, digo, era parte del tema, el perfil que es elementos de seguridad pública, pero también pueden participar quizá algunos afectados, familiares también, que de repente tengan esta lucha, esta causa social, si es que pueden entrar también en esta comisión o nada más seguridad pública. Y luego ya, decía Lucía, que entre con el tema AMBER y ALBA. Sí, el grupo especializado nosotros sería conformarlo por los elementos. Claro que pueden participar los familiares de las personas desaparecidas. De hecho, todos los procesos se hacen con la participación de las familias de los desaparecidos, pero en este, igual para la capacitación que nosotros nos comprometemos a venir a dar al municipio, a ese grupo especializado, también pudiera participar los familiares. Para el tema de búsqueda como tal en campo y demás, ya para una búsqueda planificada que pudiéramos organizar, incluso también tomando en participación a la Comisión Nacional de Búsqueda, ahí sería cuestión de ver por la cuestión de la seguridad, y del riesgo que puede ocasionar el andar en una búsqueda en campo. Y el grupo, ya más con el término, y el grupo para Tepatlan, ¿cuántas personas valoran ustedes? Sí, se puede conformar de cinco o seis personas el grupo. De hecho, nosotros para la capacitación no ponemos un límite, se puede capacitar a todos los elementos que tenga el municipio para la cuestión del tema de desaparecidos. Y el día que nosotros necesitemos la colaboración y que estemos en coordinación con el municipio para buscar a una persona que esté desaparecida, con el apoyo de ustedes, pues ya sería la cuestión de que ustedes asignaran a los elementos que estuvieran en ese momento de turno o de los mismos que estén asignados. Sí, con permiso de la presidenta y los regidores. Les quiero, bueno, primero agradecer su presencia, que estén aquí, y agradecer a la presidenta. El viernes me tocó ir a la ciudad de San Miguel del Alto a una capacitación al respecto. Se trataron más temas porque esta invitación era de la Subsecretaría de Derechos Humanos y trataron otros temas, pero también este tema, y de ahí salió la reunión de hoy. Lo que me gustaría, pues, enfatizarles a los regidores era eso, que estuvimos, el comisario y su servidor estuvimos allá presentes para este tema. Y algo que me pareció importante, que a lo mejor ahorita la comisionada nos lo aclara un poquito más, sería el que me llamó mucho la atención que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas no necesita una denuncia de 24 horas, 48 horas para que una persona la empiecen a buscar. O sea, eso es algo bien importante que yo, bueno, yo como ciudadana no lo sabía. Entonces, como regidores se sepa y la ciudadanía sepa, pues, es que si tiene una persona desaparecida, ellos tienen redes sociales, tienen un teléfono que en cuanto esté, y no necesita ser ni familiar, ni demostrar nada para que la empiecen a buscar. Eso se me hizo muy interesante, yo no lo sabía, y me pareció, pues, importante comentarlo. Respecto al punto que comentan, supongo que es el punto número dos. Porque como tenemos que agendarlo ya el día de hoy para la sesión de ayuntamiento, sí me gustaría como puntualizar. quedaría hasta donde dice Comisión Nacional de Búsqueda y luego ya en caso de ausencia. Sí, verdad, le quitamos donde dice además el designado será enlace oficial y obligado a compartir toda la información. No, verdad, eso todo eso lo quitamos. No, eso está debiendo cumplir. ¿Hasta dónde, perdón? Debiendo cumplir. El acuerdo segundo. Ah, ok. Debiendo cumplir, eso sí lo dejo. Sí, lo debiendo cumplir, sí. Ah, ok, entonces quito todo esto y también la persona suplente, ¿verdad? A ver, ¿cómo le traemos todo? En el último, punto segundo. Ah, en el segundo. En donde dice acuerdos, punto segundo. Para que de una vez me ayude a borrar, pero ya. El segundo quedaría hasta el estado de Jalisco. Desde el protocolo Alba y Alerta Amber, eso se omitiría. Ajá. Hasta normativa aplicable. Hasta normativa aplicable. La pregunta. Sí, debiendo cumplir las disposiciones, es todo eso sí, ¿verdad? Sí. Sí. Y luego ya lo del suplente. Sí. Ok. La otra duda que tengo en los transitorios, maneja que deberá integrar el mismo dentro de los cuantos días naturales, esa parte no sé cuántos días tenemos para formar ese grupo, el comisario, pues que forme el grupo. Pues una vez que ustedes lo socialicen, voten y hagan los ajustes necesarios, esta solo es una propuesta, de hecho es una propuesta de acuerdo, para que ustedes lo tomen como base, igual pueden hacer las modificaciones que estimen necesarias, de acuerdo a la problemática que tengan en su municipio. Esa es una realidad muy grande porque yo les comentaba, pueden ser cinco o seis elementos, pero ustedes pueden considerar el grupo especializado de búsqueda, los elementos que crean necesarios, de acuerdo a la problemática que tengan en su municipio. Ok. Bueno, para efectos de que salga el acuerdo. Buenas tardes, regresando un poquito a lo que decía de las reuniones el viernes pasado, yo soy Alejandra Salas, directora general de la Fundación de Paz, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y precisamente estamos realizando visitas para dar a conocer los proyectos de la subsecretaría que tienen vinculación con los grupos prioritarios, pero también todo lo que tiene que ver con búsqueda. La comisión está sectorizada a la Subsecretaría de Derechos Humanos, aunque tiene total independencia, pero estamos dando prioridad en este tema a los 12 municipios que tienen mayor incidencia en desapariciones. Es por eso que, don Paco, que a lo mejor por ahí se presentó contigo, es que nos está apoyando con el equipo de Manuel Rojos, el secretario del Interior, a tener estas reuniones y agilizar que estos acuerdos queden a la realidad posible. Pues el tema sabemos que es de gran interés del gobernador y tenemos que sumar esfuerzos para que podamos organizar acciones que nos ayuden a disminuir, a agilizar estas busquedas. La maestra Cancelia es la experta, tiene todo el respaldo del secretario de Gobierno de sus secretarios de Derechos Humanos y como ya les dice, estas son propuestas que sabemos que a lo mejor sus reglamentos, sus ordenamientos municipales, pudieran contrafunciarse en algunas cosas que nosotros pongamos, pero precisamente la socialización de este tema es para que ustedes nos digan si en tres días es suficiente o en diez, o sea, de acuerdo a lo que ustedes y sus capacidades cooperativas puedan apoyar. Pero realmente quien tiene la eficacia en el tema es la maestra Cancelia. Y muchas gracias por recibirnos y por la disposición en coordinar. Bueno, nada más sí comentar, por eso fue como que de rápido, ya que estábamos ahí a aprovechar la buena voluntad de nuestra presidenta también que el día de hoy pudo sesionar esta comisión que ella preside para darle celeridad, pues porque luego se tiene que publicar en la Gaceta porque sí que se utiliza a efectos a partir de cuando se publique. Entonces, si la trazamos otros quince días más porque ya la sesión es esta semana, dijimos, pues de una vez, afortunadamente la agenda lo permitió y que ustedes también pudieron estar acá. Y bueno, yo creo que sí es importante ese tema. Afortunadamente, personalmente no tengo esa situación, pero si lo estuviera sería terrible. Entonces, por las personas que sí están, pues hay que apoyar. Muchas gracias. Yo nada más, si hace falta alguna información por completar en el acuerdo, sería, en este caso, ¿quién va a encabezar el grupo? ¿Sería el comisario? ¿O quién? ¿Quién es sin la comisión? Faltaría también nombrar el suplente para que sesione la comisión. Y yo propondría, en un plazo de treinta días, a partir de la publicación, treinta días para que se conforme este grupo de búsqueda municipal. La propuesta, pues, para lanzarla a la comisión. Sí, está muy bien. Entonces, sí, ¿es conveniente que el comisario sea el que presida la comisión? Sí, sí, sería muy conveniente toda vez que nosotros necesitamos buscar a las personas y la movilidad del municipio es muy importante porque quién mejor conoce sus brechas, sus calles, su territorio, que la cuestión de la movilidad del municipio vial. Bueno, ¿el suplente del comisario? Sí, perdón, que interrumpa, se había pensado que iba a ser el que encabezara el grupo Jorge, pero si es mejor el comisario, pues, sería el comisario y Jorge como suplente. Sí, al que usted está y se pone el de acuerdo. Igual, de la misma manera, si ustedes consideran nosotros, esa es la propuesta que hacemos por la cuestión de la seguridad, pero si tienen alguna otra propuesta, ustedes deciden. Yo creo que sí es, porque yo creo que ninguno de nosotros la quisiera presidir, porque el conocimiento lo tienen ellos. ¿El acuerdo de ayuntamiento que se genere con motivo de este tema sería dirigido a usted? ¿El qué, perdón? ¿El acuerdo de ayuntamiento que se va a generar para lo del grupo sería dirigido a usted o a quién más le marcamos copias para la hora de la notificación de que se aprobó el acuerdo de ayuntamiento? Sí, sería la Comisión de Búsqueda de Personas y con copia a la Subsecretaría de Derechos Humanos y al Secretario General de Gobierno. ¿A la Comisión Nacional no se le notifica de la conformación? Nosotros le hacemos… Sí, nosotros le notificamos. ¿Se quisiera hacer una pregunta? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como yo es la primera vez que escucho que hay un grupo especializado en este tema y pues me da mucho gusto, nada más mi pregunta es si el comisario, nada más sería en teoría el titular que encabezara este grupo, porque, bueno, no sé qué dinámicas, qué protocolos se siguen para hacer este tipo de búsquedas. Yo me imagino que algo especializado y pues no podemos prescindir por mucho rato del comisario. Entonces, pues yo me imagino que él coordinaría, él daría las órdenes, pero el grupo sería otro, no sería con el comisario ahí. Sí, no, de hecho él sería el enlace, el enlace con la Comisión de Búsqueda de Personas, pero en realidad la operación es… Son los cinco integrantes. Su cuestión operativa. Si él es el enlace como para, por respeto a su jerarquía, se le solicita la colaboración. Y ya la coordinación, de hecho la coordinación con la comisión es el licenciado Gabriel Castillo, que es el coordinador regional. De hecho, acaban de tener el 4 de febrero en San Miguel en Alto una reunión. Nosotros acudimos con lo que es las sesiones del Consejo de Seguridad y nos han aperturado a través del secretario ejecutivo, el licenciado Agustín Rentería. Nos da la oportunidad en uno de los puntos proponer el tema de los grupos especializados de búsqueda y pues estamos socializando porque, como les compartía, muy poca gente sabe que existe una comisión de búsqueda de personas. Ya a partir de abril del 2018 se instaló en el Estado la comisión y estamos conformando estos grupos tan necesarios para el tema de la búsqueda de las personas desaparecidas. Muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna aportación más? ¿Quiénes estén a favor de aprobar el punto? Levanten la mano. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto es puntos varios. ¿Alguien? ¿Algún punto? Y siguiente punto sería la cláusula. Entonces, siendo las 2 con 48 minutos, damos por terminada la reunión de Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención número 4. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.